Está pasando mi gente, estoy aquí recogiendo, limpiando, algo bien importante cuando uno termina el día del trabajo, limpiar su herramienta, acicalar su herramienta, asegurarse que para el próximo día estés, es una clave para el éxito, es tener tu estación limpia, a veces pensamos que no hace diferencia, pero tú estás organizado, tener las herramientas limpias, ready para el próximo día ya, tienes un paso adelante, llegas el próximo día, tienes todo set, todas las herramientas ready, donde tú quieres que estén, no tienes que llegar, ejemplo, a veces último minuto con el cliente y después estás como que con un rush para ver dónde están tus cosas o para limpiarla, tienes que estar limpiándola y hay muchos barberos que ni las limpian, que eso está malísimo, me entiendes, me di cuenta mucho que ha abierto muchísimas de estas cositas, en barbería las abro, me da con abrirlas a ver cómo están y están asquerosas, vamos a hablar claro, vamos a traerla con él, tú vienes y le abres el chéver, le ha afectado y le sale una libre de pelo, que eso es una falta de respeto para ti y más para todo, para el cliente, no hagan eso mi gente, asegúrense que si no tienen esto, no tienen un blower de eso, por lo menos inviertan en una portátil como este que tenemos aquí, Visionary, cogen un cepillito, cepillito de esto, lo limpias bien y dejar eso ready, no porque dice UV, que esto que desinfecta, mi gente, como quiera hasta la asquerosidad del pelo y eso hay que limpiarlo, porque he visto un par de gente que como dice UV, que desinfecta 99.9% de las bacterias, pues se creen que eso es suficiente, no, hay que acicalarla por dentro también, clave mi gente, clave, acicalen su estación, acicalen su herramienta, con eso es que tú trabajas y así vas a tener, tus herramientas te van a durar más, porque las vas a mantener lubricadas, las vas a mantener limpias y acicaladas, con los consejos de Yandy para más, para llegar a otro nivel y gracias por el apoyo mi gente, muchas bendiciones. Gracias.